¡D Butter and Eve! ¡Pier, P Rudy! ¡Pier! 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 ¡¡¡L愛abad nous, Tsé! ¡L practice, Rab! ¡Sonia, Sonia! ¡Sonia! ¡Sonia, Sonia! ¡Corrupta, carajo! ¡Devuelvan la plata que se robaron! ¡Son unos maleantes! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Se va! ¡Bravo! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Eso! ¡Que se vayan! ¡Bolivia se respeta! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Existe mayoría en Bolivia! ¡Esto es Cabildeo Digital! Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Finalmente hay candidatos para las elecciones judiciales. ¿Cuándo se aprobará la convocatoria? ¿Qué dices de este tema? Es muy interesante, Amalia, porque en las últimas horas, y esto ocurrió en Sucre, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó. Es una sesión de senadores y diputados ayer en la tarde, a las tres de la tarde más o menos, y terminó esta madrugada. Y aprobaron las cuatro listas, las cuatro listas de candidatas y candidatos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy nosotros estamos 80 en Guadalajara y hoy vamos a ir. Y vamos, se abriva, se abriva la resolución, registrándose en actas la presidencia manifestada por la gente de la sociedad. Nuevamente se certifica que la séptima sesión de la Asamblea fue legal y legítimo. Por más de dos tercios se han aprobado normas y hoy en la sesión con presencia del presidente de la Asamblea se ha aprobado la resolución desconociendo todos los actos de los autoprorrogados magistrados que primero han obstaculizado el proceso de la preselección, segundo han prácticamente retirado nuestras competencias, nos han en varias oportunidades bloqueado prácticamente en nuestras funciones legítimas como presidente del Senado, también como presidente en ejercicio de la Asamblea. Entonces, hoy se ha ratificado con la mayoría de los presentes con la aprobación de la resolución. ¿Eso quiere decir que el presidente debe promulgar esta ley? Por supuesto que sí, debe promulgar, señor presidente, el presidente de la Asamblea. Está pendiente aquello, vamos a insistir y exigir la promulgación de las dos normas. ¿En qué tiempo? Bueno, el tiempo que se dio es 24 horas, pero bueno, hasta el momento no vemos la voluntad de doble en el objetivo. ¿Cuáles serán las acciones que se va a tomar si no aprueban? Está bajo su responsabilidad del órgano ejecutivo, sin duda tendrán responsabilidades a futuro, si hoy no se concreta este cumplimiento de la norma. No tengo el detalle, Amalia, de cuántos candidatos son en total, porque todos tienen que entrar a la papeleta electoral. No sabemos todavía, pero ya estas listas tienen que ser enviadas por conducto regular al Tribunal Supremo Electoral. Que en 150 días, dijo el presidente Óscar Hasen Teufel, se deben realizar las elecciones. Imagino que rápidamente, después del feriado, no sé si esta semana, ya tienen que emitir la convocatoria, mandar esa convocatoria a Amalia como ley del Estado, otra vez a la Asamblea Legislativa, aprobar en las dos cámaras y a cobra vigencia. Entonces comienza el proceso electoral para la elección de magistradas y magistrados a través del voto popular. Si estamos con 150 días, estamos hablando de que hacia fines de noviembre se estarían realizando las elecciones judiciales y estarían asumiendo funciones, me imagino, poco tiempo después. Y ahí acaba esta usurpación de funciones, este mandato prorrogado de los actuales magistrados que se van a quedar más o menos un año en sus puestos, ganando sueldos, teniendo privilegios y haciendo de la justicia una cuaca, como ha sucedido en todo este tiempo. Gracias. 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 ¡Si! ¡Que sonidos! ¡Si! ¡Si! ¡Gracias para la pandemia! ¡Sonia! 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 ¡No devueltan la plata que se robaron! ¡Sonia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corruptos, carajo! ¡Devuelvan la plata que se robaron! ¡Son unos maleantes! ¡Bravo al maleantes! ¡Fuera de Bolivia! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Mentira! ¡Malante, mierda! ¡Malante! Sí, es una puñalada democracia al sentimiento republicano, el que estamos haciendo un homenaje en estos días, 199 años, pero estos últimos 20 años se acabó la República, cuya esencia es la separación de poderes. Ya Evo Morales concentró el poder en su persona y Arce Catacora ha hecho lo mismo. Con esta aberración que ha sido el autoprorrogismo de los magistrados. Vienen en las elecciones judiciales, que está muy bien, es un requisito y será nuestra tarea analizar las listas. Por las denuncias que hemos recibido, Cacho, está llena de aplazados. Han habido cosas buenas, por ejemplo, los prorrogados, que habían como 11 intentando postular con no solo la venia, sino el respaldarazo de Arce Catacora, pues de ellos solo quedaron dos, me parece, y no sé si estos dos entraron ya a la lista final, pero tuvieron que salir. Esto me parece que fue muy positivo. No, en lo negativo no se presentaron los mejores. ¿Por qué? Porque esta selección ha sido resultado del manoseo político, siempre es así. Hay un coteo, un coteo entre arcistas y evistas, eso es inevitable. Y hemos visto escenas penosas, ¿no? Penosas como escuela al país, esto de hacer chanchullo, esa C, te acordarás, esa C, que era favorecer a algunos candidatos y la penosa actuación de los que postularon, de las autoridades que buscaban postular y que sacaron cero, fiscales, vocales, que sacaron cero, no respondieron ni una pregunta. Y hay algunos que sacaron cero y que siguieron en carrera, eso también es cierto, Cacho. De tal modo que tendremos 120 días para analizar las listas y mostrar quién es quién en las mismas, ¿no? Oh! Con el poder de los coentos políticos, se venicionó ningúnopf en la ni�ula. Deesque cameras como escuela чисто a las 2 millones de pesos, que pasaron y llegan a la Europa에요. Debereí nosotros. Mientras no sale, no va a haber sesión. ¡Magistrado, sin vergüenza! ¡Que salgan los magistrados! ¡Esto es sesión de honor, no sesión de píjalo! ¡Magistrado prorrogado, no respeta la constitución! Sí, Amalia, ¿qué ocurrirá en este tiempo en el que todavía se mantengan en los puestos de altos magistrados los prorrogados? ¿Qué cosas harán? ¿Qué tropelías harán a favor del poder político? ¿Terminarán ratificando la inhabilitación a Evo Morales? ¿Darán algún tipo de privilegios a los actuales gobernantes? No sabemos, pero algo van a hacer la mano. O sea, estos meses que les quedan van a ser suficientes como para que todavía hagan cosas en contra de la constitución y de las leyes. Y los que vengan tampoco son, digamos, de fiar. ¿Quién te dice que se elija? Porque la gente a veces no tiene, digamos, la imagen, la fotografía en la cabeza como para decir que esta persona no es. Pero ¿quién te dice que se elijan aplazados? Entonces, imagínate tener magistrados, los más altos cargos del órgano judicial, con personas que no han pasado el examen oral para ser desastroso. Yo creo que el próximo gobierno, si es que no es un gobierno nuevamente del MAS, tiene que tomar en serio este tema. Y quizás, ni bien la suma, pedirle su renuncia y recomenzar una reforma judicial a fondo. Con esto ya no se puede. Ya estamos patinando tanto tiempo, Amalia. Y la justicia cada vez es menos confiable, totalmente sometida al poder político y llenísimo, llenísimo de corrupción en todos los países. ¡Fuera! 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 ¡ Se va, bravo, viva Bolivia. ¡Eso, que se vayan! ¡Bolivia se respeta! ¡Eso! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la asamblea! ¡Que viva! A nombre de Evo. A nombre de los integrantes del Tribunal Constitucional. Hay una sentencia anterior que dice que no puede postular, pero esa sentencia anterior había anulado una sentencia anterior, etcétera, etcétera, de tal modo que el Tribunal Constitucional siempre puede hacer y deshacer. Serán los miembros del nuevo Tribunal Constitucional los que van a recibir sin duda la apelación de Evo Morales porque quiere candidatear, aunque está inhabilitado por la Constitución. Pero a Evo Morales le vale un pepino la Constitución. Lo único que le importa es volver a candidatear. Y él piensa que el desastre de Arce Catacora lo va a capitalizar él y podría ser, ¿por qué no? Si Evo Morales vuelve al gobierno no saldrá nunca más como Maduro. Es el pupilo número uno de Maduro. Es su alma gemela, no es su media naranja. De tal modo que ese es el proyecto político. Arce también, solo que no puede. Evo Morales, en cambio, sí podría. Ese es el riesgo en esta elección del Tribunal Constitucional, que es al tribunal al que más atención le pondremos, cacho. Pero veremos con lupa, uno por uno, antecedentes, quiénes son evistas, quiénes no son evistas, si son aplazados, no aplazados. Esa será una tarea que asumimos a partir de este instante. Así es, Amalia. Lo haremos con mucho compromiso con ustedes, amigas y amigos que gentilmente nos ofrecen su audiencia, su confianza, así que lo vamos a hacer. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.